¿Cómo estás? Marío, ¿verte? Enhorabuena por estos 20 años, que no son pocos. No son pocos y realmente para mí lo más importante es la celebración de este concierto, vigésimo aniversario, este documental también que estamos preparando, que resumirá los 20 años de carrera y hacerlo en mi tierra, en Almería. ¿Por qué? Porque de Almería salí hace 20 años para buscar mi sueño y ahora vuelvo después de 20 años para continuar con el sueño en este concierto maravilloso en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, que es donde juega mi queridísima Unión Deportiva Almería, que por cierto ya estamos en Primera División también. Cuéntanos un poquito más de este concierto. ¿Cuándo va a ser? El concierto será el 19 de noviembre de este año y estoy feliz porque cuando normalmente siempre te surgen problemas para realizar el repertorio de una gira por la cantidad de canciones que hay con repertorio nuevo y con canciones de antes, ahora ha sido más fácil. No vamos a dudar en que si el concierto dura un poco más de lo habitual, pero lo que sí es cierto es que vamos a poner todas las canciones que han sido single a lo largo de estos 20 años y por lo tanto será una fiesta para mí, para la gente y me emociona que sea en mi tierra. ¿Cómo recuerdas esos comienzos, esos primeros pasos en el mundo de la música? Pues mira, Vicente, te puedo citar desde Ave María, que fue mi primer single, Dígale, Lloraré las penas, después vino Silencio, Mi princesa, Esclavo de sus besos, las canciones que han acompañado al Mundial y a la Eurocopa, de fútbol, el concepto más acústico.